Estas en la silla de los acusados, para salvarte tienes que hacer tu mejor Saloma, ¿cómo serías? Dime tu mejor Saloma ¿Te la digo? ¿Cómo? ¿Qué es esa? ¡Hola! 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 ¡Estoy poidado! Saloma ¡Ay yo creo que es Saloma! ¡Saloma! ¡Saloma conmigo! ¡Saloma! ¡Haz tu intento! ¡Hable los palos brothers! ¡Hable! No sé ¡Sencillo! ¿Cómo carnavalas? No sé Saloma No sé ¡Sencillo! No sé Tu mejor Saloma A ver Ivana, Saloma Por Saloma Dale, tu puedes Tu mejor Saloma, Mitty Tu puedes Que Salomes Que te parece si me enseñas Cuál es tu mejor Saloma Karely, tu mejor Saloma Dame tu mejor Saloma A ver Ana Lucía Cuéntanos Haz tu mejor Saloma Saloma Haz tu intento Dale, dale A ver Reina Acá allá abajo Haz tu mejor Saloma Dale Estamos esperando Saloma Con tu estilo, dale Dale, dale Oh, oh Sale, dale Salて you